No he llegado a SuperSony porque llegué bastante temprano, como visteis en el vídeo anterior de hace... Oye, pero ¿cómo acabo de empezar yo esta serie? ¿Cómo acabo de empezar yo con este coche? Literalmente es mi primer día, es mi primer de todo, y acabo de meter ese gol ya con el Scarab. Eso debe ser el gol. ¿Te ha fallado? No me lo puedo creer. ¡Tro he pegado! ¡No tiene potencia el coche este! ¡No tiene potencia lateral, tú! Chicos, nuevo vídeo de YouTube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie que empecé hace unos días de ganar en SuperSony Vision con todos los coches. Y hoy toca... Hoy toca el Scarab. Como estáis viendo en la pantalla, el comentario que más habéis puesto ha sido el coche de Scarab. Tiene como 45 likes, así que pues vamos a ello, a ganar en SuperSony Vision con este pedazo de coche. Pues vamos a por la primera partida con este pedazo de coche. El motivo por el cual yo no he subido esta serie es básicamente, pues como lo habéis visto, ha empezado la nueva temporada. Y pues, he tardado un poco en no llegar a SuperSony porque llegué bastante temprano, como visteis en el vídeo anterior de hace... Oye, pero ¿cómo acabo de empezar yo esta serie? ¿Cómo acabo de empezar yo con este coche? Literalmente es mi primer de días, es mi primer de todo. Y acabo de meter ese gol ya con el Scarab. ¡Pero que soy demasiado bueno, tío! A ver, con lo que iba diciendo. Ha empezado la nueva temporada y pues, llegué a SuperSony, pero una cosa es que llegué yo y otra que se establezca los rangos. Como tal, subí al top 6, como visteis en un vídeo. Eso es un pasaco. ¡Ay, qué pena! Y pues tardé un poco, pues, en subir esta serie. Sí que es verdad que he estado bajando, subiendo. O sea, me estanqué bastante. Sí que es verdad que no he echado las horas necesarias. Hostia, es que no me ha dado el salto, tú. Aguanta, aguanta, que te da paso. Ahí está. No he echado las... Ay, espera, no he puesto... No he puesto gracias al tío. No he echado las horas necesarias, pero... Pero bueno, no es excusa, pues, para estar estancado como estaba. Casi me marcan un godazo. Pero esta me la paro, tú. A ver, Scarab. Es una hitbox única. Como sabéis, esta serie también es un... Voy a intentar hacerla un poco didáctica. Aunque es complicado ganar el Supersonic, el rango más alto. Y normalmente que estoy en el top 100, ahora mismo no lo estoy. Pero normalmente lo estoy. Pues también cuesta... Ser didáctico de mientras. Pero, bueno, es hitbox única. Es la única hitbox Scarab, básicamente. Si no me equivoco. Si me equivoco, pues, pondré ahí mientras lo edito. Ah, no es hitbox Scarab. Y, como veis, pues, es muy vistoso. Porque es, literalmente, el coche huevo para mí. Sinceramente, cómo se mueve. Bajo mi punto de vista, no se mueve nada mal. Comparado con otros. Por ejemplo, hay un coche que yo odio mucho. Porque odio cómo se mueve, que es el Battle Bus. La verdad, me parece un coche que es una putísima mierda. El Battle Bus del Fornite. Y además tiene una hitbox súper rara. Creo que es Hitbox Merc. Pero parece que no. Es muy raro, la verdad. Pero, bueno. A ver. Nos ha tocado contra gente que está... Bueno, a una de Supersonic. Mi compañero también está a una de Supersonic. Pero yo estoy... Si no me equivoco, estoy a dos del top 100. O sea, que quizá mientras grabo este vídeo, suba al top 100. Pero, bueno. Vamos a uno a cero ganando. Cojo este buff para que no tenga. Nada pasa. Bueno, se me va a tirar por detrás. Tengo que tener cuidado. Así que voy a bodar rápido. Y voy a bodar... Eso llega a ser el FNX Gold. Pero, como tiene este... ¡Oh! Como me he esquivado. ¿Es este coche? Pues no. A ver. Aquí, con calma. Hay uno en Backboard. Hay que intentar hacer... Bueno. Mi intención era superar el de abajo y matar el de arriba para que mi compañero tenía Open. Pero claro, he superado el de abajo y me ha reventado. Uy, uy, uy. Voy a hacer fake aquí y un 50 para no vender a mi compañero. Y va, debería tener fácil él. Ahí está. He hecho Backflip. Voy a coger este Nitro. A ver. La gano, si no me equivoco. No la gano. Bueno. Pero es un buen 50. No he hecho el segundo salto para poder reposicionarme rápido. Pero si el toque ese no es muy bueno. Yo no tengo boost. Voy a quedarme cerca para que no... Ahí me mantengo cerca para que no tenga opción de poder driblear bien. Aunque yo no tenga boost. Porque si me acerco no va a poder ponerle encima y driblear. Aquí tengo tiempo. Voy a coger el boost. La mantengo cerca. Intento hacer el 50, aunque es una mierda de 50. Pero lo suficientemente bueno como para que mi compañero llegue. Un pinch por aquí. No voy a meter Pepo porque no tengo boost y vendería a mi compañero. Así que un 50 es mejor. A ver si se da come. Pues no hay 50, ¿no? Eso me da suerte. Porque iba a hacer un 50 perfecto y el rival se da conmigo. Pero bueno. Me da tiempo a ir a por boost. Muy buen beat de mi compañero. No me voy a tirar porque por backboard me da gana. Y mi compañero pues ha decidido tirarse él. Me lo suponía, de verdad. Voy a aguantar. Voy a hacer que esté panique. Vamos a paniquear. Ahí está. Voy a aguantar. Uf, le ha herido. La puta. Hostia, es un error mío. Falla el boost. Importante pillar ese boost. Lo bueno es que estos no están dribleando ni un balón. Eso es un toque de mierda, la verdad. Pero además mi compañero no estaba lejos. Entonces cada vez que tienen espacio no están dribleando. Debería haber estado yo ahí, la verdad. Uy, eso es un toque de mierda. Ahí da. Menos mal. Eso es un toque bastante mayor. Mi compañero debería estar en backboard. Ahí está. Voy a ver, eso es un poco jodiendo. No, la verdad es que le ha ayudado un poco a mi compañero. O sea, no me puedo subir a backboard porque me matan. O sea, eso es una puta mierda en todos sentidos. Mirad, si me subo al backboard, el Nick me mata. O sea, era ponerme a hacer squishy para que no me maten e intentar parármela. No me la he parado de milagro. Eso porque mi compañero no ha hecho un 50. Me ha puesto en el boost. Se la pongo de izquierda. Voy a esperar a que coja el boost mi compañero. No, no la ha podido pillar. Buen toque, ha molestado bastante. Madre mía. Ay, qué pena. No puedo matarle. No puedo matarle. Voy a pillar este boost. Hay uno de ellos que no tiene. Mi compañero no está en medio, así que tengo que jugarlo dentro de esto. Meto un pasaco y debería ser open. Uf, se me ha quedado perfecto el balón, eh. La verdad. O sea, eso ha sido bastante suerte. Porque yo ahí, digo, voy a hacer el 50 porque mi compañero, como veis, está muy lejos. Pero el 50 se me ha quedado perfecto para poder hacer el pase medio ganándose al último, la verdad. A ver si puedo pillar este boost. Uf, lo he pillado. Aquí voy a hacer un 50 porque se me ha ido a Cancún. Eso es una puta mierda. Debería haber sido el mío. Pero no uno para uno. Este, este. Hay uno de ellos que no tiene boost. Ahí he mirado por si estaba mi compañero atrás. Pero no estaba. Para ir de cara. He hecho una jugada bastante mala. Soy bastante poco mecánico ya de por sí como para que me pongas aquí este coche. A ver si la gana el otro. Y la tiramos al suelo. ¡Vamos! Primera partida ganada con el Scarab. El objetivo, como ya sabéis, es ganar dos. Así que... Y quizás tres, depende de lo que dure. Así que vamos a por la siguiente. Segunda partida. La verdad, la primera ha ido demasiado bien. A ver cómo se da esta. Por cierto, para las que me preguntáis mucho de Adical. Quería preguntaros. Bueno, primero de todo, ya me comentasteis que queríais ver las partidas enteras. Y segundo, muchos me preguntáis cuando juego que Adical estoy usando. Así que voy a intentar, a partir de ahora, dejar un comentario o en la descripción decir que Adical es. Pero bueno, esta Adical se llama Esdorpi, ¿vale? Es una... Esta Adical está bastante guapa. Es una promoción que sacaron hace mucho tiempo. Con... Un momento. Con fake. Con 7 y Deven. Que es una empresa norteamericana, si no me equivoco. No sé de qué es. No sé si es supermercado o qué pollas es. Voy a pillar este boost. A ver, si lo hago bien puede ser gol. No llega. Tiro de mierda, pero el gol igual. Vale, bien. A ver, la verdad es que me ha salido muy bien el Zik. El problema ha sido que... Que le he dado tan alto que creo que mi compañero no ha podido chutar bien. Bueno, a ver, yo creo que sí puede chutar bien, pero bueno. Simplemente ha hecho una puta mierda, la verdad. La gano aquí. Y me voy para atrás. Mi compañero se ha quedado ahí. Tiene foot boost, creo. Va a hacer doble. Voy a aguantar un poco. No es muy buen toque, pero al menos hago 50. Y creo que de otro se le ha complicado, así que... No, no llego. Voy a robar el. Lo voy a dar. Me voy. He fallado el boost. Mi compañero la bloquea. Vale, este creo que no la mete. Vaya puto codazo, no me acaban de meter, la verdad. La podría haber parado perfectamente. Lo que pasa es que he dicho... Ha metido un pepo tan alto que no llega a darle para abajo. Sí que ha llegado, tú. Sí que ha llegado para abajo. Ha llegado, pero bien. Un Benfico para aquí. Mi compañero no sé por qué se ha cagado encima y se ha quedado atrás. No ha cogido ni boost. O sea, lo ha hecho todo mal. O sea, todo lo que podía hacer mal, lo ha hecho mal. Porque yo he ido a Modestar, el rival no ha ido. Tampoco ha ido atrás. Porque no ha cogido nitro. O sea, se ha quedado quieto. O sea, mi compañero ha ido, lo ha hecho fatal. Porque yo he ido al Kikov y he ido a Modestar al que seguía. O sea, ha tenido que hacer una rotonda para ir al balón curiosa. O sea, dar tiempo a mi compañero para que decida. Si irse a por boost o ir al balón. Que tenía el balón gratis. A mí me ha hecho muy bien el revés. O sea, que... No, un día donde mi compañero es tratoférico. Aquí. Cojones, me ha caído un tío encima. Vale, es open, creo. Vale, no sé qué ha pasado. La verdad, me iba a hacer un reset y de repente me ha chocado un tío por detrás. O sea, que... Bueno, me sirve. Gen Gold. Tenía uno para uno y el rival ha intentado... ...compearme. Ese no es muy buen 50, pero creo que está muy bien. Si se da para, está muy bien. Voy a girar aquí. Ay, casi. Quizá con el FN que eso hubiera salido más fuerte, la verdad. Vale, es 1v1, pero es que se le ha caído el balón. Así que deberíamos estar bien. El banner este no debería tener mucho boost. Madre, vaya que ha aventado mi compañero tirándose ahí. Voy a coger por encima. Ese es un toque de mierda de mi parte. Si el code es my bad. Es un toque muy malo. Quería tirarla para el medio, no para atrás. No ha llegado. Vale. O sea, no creo. ¿Debería ser free shot? Open, no. El gol, ¿no? El gol. Vale. Pues me he cagado, la verdad. A mí cuando peor voy es con el Scarab cuando... Cuando caigo en el suelo y tengo que hacer un salto rápido, como que no se lo noto muy dentro, la verdad. Quizá es sensación mía, pero... Por ahora, Scarab, la verdad, es mejor que el Rayo McQueen y mejor que cualquiera, la verdad. Podríamos hacer un ranking, la verdad, a ver qué coche es mejor, bajo mi opinión, repito. Pues claro, eso es muy subjetivo. Quizá uno le va mucho mejor, por ejemplo, el Rayo McQueen que el Scarab. Para mí el Scarab va top uno, sin duda. Por encima del Rayo McQueen. Y a saber qué coche me dejáis ahora en los comentarios. Bueno, claro. No os he dicho. Recordad dejarme qué coche queréis ser el siguiente. Ah, no vamos a repetirlo. Hemos hecho Rayo McQueen y Scarab. Ah, no he llegado a cortar. No puedo hacer nada. He intentado cortar, pero no tengo gusto. He dado bloqueo. Vamos a pillar patch. Me pongo atrás del compa. Y que se tire el... Que le ha ido un poco. Me voy a tener full boost. Así que me voy a tirar. Se ha regalado mi colega. Yo aquí tengo que aguantar. Y mira que estoy low, pero bueno. Ha sido un poco pegada mi compañero. Lo que pasa es que se pensaría que tendría yo 100 de boost. Pero bueno, imposible. Bueno, la verdad. Si tú te haces una pedra de espectacular. Y yo te da bloqueo para dejarte a ti. Y te haces ese godio. Me sirve, la verdad. Un buen godete, la verdad. No, hombre, no. Otra vez el bloque. Este tío como que lo hace dentro, tío. O sea, como que llega dentro. O eso. O es que Scarab no sabe hacer un puto 50, tío. Ha llegado dentro, ¿verdad? Y por eso me lo ha ganado. Sí. Ha llegado tarde. Y como ha llegado tarde. Yo no he llegado a hacer el 50. Porque el tío ha tirado para la derecha. No hemos llegado a ver. Mucha mala suerte, la verdad. Voy a chutar, no se lo espera. No se lo espera. Voy a grabar el boost. Deja a mi colega de frente. Buen 50, pero un poco un lucky. Voy a jugarlo dentro aquí. Porque no tiene mucho boost. Voy a dejar que metan pepo. Voy a pillar este boost para que no lo tenga el ban. Bueno, me sirve. Mira, no lo he pillado. Y tampoco he hecho que lo pillo de otro. Si no mete pepo, me meto. A ver. Mi compañero, si aguanta, estamos perfectos. Claro, es que no ha aguantado. O sea, lo único que tiene que hacer es aguantar un segundo. Y no ha aguantado. Era aguantar. Y ha hecho un toque de mierda y luego lo han matado. Vale. A ver si lo puedo pasar el balón. A ver que coja boost. Joder, qué vendida tú. Pero cómo te tiras en su esquina, bro. Vale. Voy a agarrar el sueldo, mi compañero. A ver, la verdad, porque no sé por qué se ha girado ahí, mi compañero. O sea, oye, no puedo hacer un weight dash. La tiene fácil. Mira por boost. Vale. Se hace un 50 mejor, la verdad. Antes que regalársela. Pero bueno. Otro me lo ha regalado a mí. Voy a hacer fake. Mmm, qué pena el 50. Ahí roba. Lo ha robado bien el boost. El bandes no debería tener mucho. ¿Tiene o no tiene? Bueno, les he chocado los dos. Debería tener tiempo para ese balón. Vaya toqueada, mi compañero. Ha decidido regalársela. Voy a hacer fake. Jodiendo, eh. Jodiendo. Menos mal, bro. Yo no tengo boost y el tío literalmente ha hecho un air-driving rat de sueldo, tú. Se le va a hacer el gol. ¿La ha fallado? No me lo puedo creer. Vale, la meto. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Vaya estrobo he pegado. No tiene potencia el coche este. No tiene potencia lateral, tú. Joder, le he dado ahí con los 12 nitros que he pillado. Y aún así no me he dado potencia, tú. Menos mal. Buah. Buah, me noto bien, eh. Con este coche no se nota tan mal. Me voy a echar otra. Vamos, vamos. Pues tercera y espero que última partida. No me apetece perder esta lobby, la verdad. Porque hay un rival que tiene pocos puntos. A hacer fifth de aquí. A ver si... Ha ido recto, lo ha hecho bien. A ver, mi compañero ha pillado el boost de medio. Ha empujado. No está mal. Lo que pasa es que ahora se ha gastado el nitro para hacer qué. Claro. Y a mí me follan. Y eso va a ser gol, va a no ser. Vale, no. No, gol. No tiene angudo. Perfecto. Voy, voy, que tengo boost. Déjame. Ahí está. Perfecto. De gol. Vale, nice. Lo he hecho bastante mal, la verdad. El motivo por el que ha ido tan rápido, si sabéis, fijaros, que tenía el tío detrás. Entonces, ahí he dicho, mejor no dribleo. Y voy a esperar a que de otro panique. Y efectivamente ha paniqueado. La verdad. Era un poco... No era muy buena idea, pero más había acabado. A ver, voy a poner Zex a este tío un momento. Que hago el Kiko. Gracias, bro. Ahí, gol de Kiko. ¿Ves esto? De locos. La verdad es que ha sido bastante suerte eso. Vale, recomendación. Por cierto, os lo he dicho muchas veces. En dos pa' dos, siempre seguid. Seguid siempre. No os vayáis a por boost. A no ser que vuestro compañero os lo diga. Joder, bro, de verdad. Vaya kick-off de mierda se ha cascado de con tú. Ha intentado hacer el delay y me ha salido como el culo. Y también os digo. Si hay alguien bueno, se va a dar cuenta que lo queréis poner atrás derecha. No vayáis del tirón. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Qué buena, ¿eh? Con muy buen fake, la verdad. Lo ha hecho bastante bien. O sea, le he dejado el balón ahí. Ha hecho fake. El Zeri. ¿Qué os he dicho yo siempre, chavales? Cuando tú eres el primero y tu compañero está atrás. ¿Dónde estaba? En el backboard. ¿Dónde hay que forzarle? Arriba. ¿Qué ha hecho el Zeri? No lo ha forzado arriba. Ha ido él arriba. Entonces, ¿el Econ qué ha hecho? Ha hecho fake. Y nadie estaba abajo. Cuando tú chavales ya es el primero siempre tienes que ir al fake. O al reset. Y entonces siempre vas a forzar el balón hacia arriba. No se lo han cargado. Ah, y ahí no llega a hacer el reset. O sea, ahí va a tirar el apagante y el gold es nuestro. No es muy buen toque mío, la verdad. Porque además no tengo gusto. Muy buena parada de Econ. La ha liado a este tío. Joder, pero yo soy muy malo. Eso es un tiro de mierda. Lo toco rápido. Vale, voy a cortar porque mi compañero está yendo atrás. Y ha forzado. No ha sido muy buena forzada, pero al menos estoy atrás. Vaya calentada de Econ. Menos mal que lo he visto a tiempo. El gold creo. Le ha metido un buen tortón. Y ya está. Y ya está. Así de fácil. Pues creo que ha quedado bastante guay el vídeo. Si os gusta este tipo de contenido. Esta serie. Que es ganar en Super Saiyan con todos los coches. Dejad un buen like. Suscribiros. Creo que es un contenido bastante interesante. Que muy poca gente puede hacer. Y dejadme en los comentarios. Pues que coche queréis que sea el siguiente. Y poquito más que añadir. Nos vemos en la próxima.